El arte del día a día, la constancia, el saber esperar y el amor incondicional. Un vínculo que traspasa fronteras y supera todos los retos. Algo eterno, como esa prenda básica que nos une a todas nosotras y que a pesar del tiempo sigue ahí, tan básica y especial como aquellos pequeños detalles que nos acercan y nos hacen sentir parte de algo importante, tan auténtica como el primer día.